bueno aquí tengo mi charlón esta es cinta que he cubierto mis otros mis otros diseños porque solo quiero este pedacito solo quiero ese pedacito le voy a echar pintura aquí solo en ese pedacito porque es lo que quiero voy a dejarlo en el centro de mi taza voy a pasar la pintura yo soy soy zurda por lo tanto me cuesta mucho enseñar a este lado no se porque lo dije bueno voy a pasarla varias veces para que mi tinta salga por este lado pero si mi tinta se me corriera entonces echo un poquito de de quita quita tinta que es un especial que pueden preguntar donde compran la tinta ahí pueden preguntar toda toda pregunta ellos le pueden ayudar para que usted saque bien su serigrafía ellos les dicen si ustedes no me entiende en este vídeo ellos le pueden asesorar los que venden tinta miren no sé si me miran ahí está se mira que ha salido la tinta como es una tinta para cerámica tiene que ser una tinta sumamente especial no es cualquier tinta no es cualquier tinta mi taza la tengo un poco caliente como aquí está el centro del mango voy a dirigirme cabal arriba voy a moverla un poquito y la voy a pasar haciendo la presión para que quede mi tinta en la taza como esto es lo que pasa miren como me quedó no me ha quedado bien entonces yo puedo volverlo a hacer limpio mi mi malla la limpio no dejando ni un pelito ahorita como lo acabo de hacer con la misma que he limpiado la malla limpio mi taza la limpio bien y dejo que se seque un momento puedo agarrar otra taza para mientras entonces vuelvo a hacer lo mismo he hecho un poquito de tinta presiono porque la tinta es un poco dura paso varias veces y empieza a verse ahí está entonces agarro mi taza traten la manera de limpiarla bien la que han usado porque la que se ha manchado queda la que se ha manchado se ha manchado ya la que se ha manchado que se ha manchado el